Hola, queridos amigos, queridas amigas, estamos en el cuarto congreso científico, pedagogía 3000 y neurociencia. Y hoy tenemos el honor de tener a una gran amiga, la doctora María Salet Queiroz de Tejerina. ¿Lo digo bien? Es de Brasil. Bienvenida, Salet. Muchas gracias, Noemí. Qué alegría estar aquí contigo conversando los temas que amamos. Y el tema contigo es bien especial. El tema exactamente es atención a niños y niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud. De hecho, tú tienes como un proyecto que se llama Anandes, vamos a hablar de eso. Y me alegra mucho porque este tema, hay muchas preguntas sobre eso, hay muchas cosas a descubrir y a reformular a mi modo de ver también. Quiero también añadir que este año fue increíble. Bueno, en Bolivia, Salet está en el hospital de niños, ha pasado todo el año en compañía del famoso virus, con una fuerza que yo admiro, con una luz que admiro. O sea, ha pasado situaciones y ella nunca se enfermó. Es parte de los héroes. Yo le llamo a los médicos héroes. Así que les iba a decirlo porque yo sabía que no lo iba a decir. Y te dejo la palabra. Si quieres, empezamos la situación de este año porque hemos aprendido mucho. Tal vez tu opinión, qué hemos aprendido de 2020, qué hemos aprendido de toda esta situación que fue tremenda. Sí, realmente, hemos aprendido lo infinitamente creativo que podemos ser en todos los aspectos de nuestras vidas, que podemos sobrevivir a catástrofes y a situaciones realmente en el límite. Y hemos podido, con la creatividad, desarrollar otros lados y otras actitudes que nunca pensábamos tener. En general, yo pienso que es todo el dolor y sufrimiento porque no fue fácil. Principalmente nosotros que vemos el sufrimiento y cómo puede ser tan difícil tener un problema así, y cómo también estar en la casa, los chicos encerrados. Y al principio no había la organización. Nadie estaba preparado para esto, ¿no? Nadie, ¿no? Sí, hemos descubierto cómo somos tan creativos y esa fuerza que viene de la resiliencia. Sí, que podemos salir adelante y hacer cosas hermosas mismo, cada uno en su casa. Pero ahora tenemos el apoyo de la tecnología que realmente nos ha unido a nivel internacional y nos ha proporcionado muchas oportunidades. No todo ha sido dolor. Hemos tenido muchas oportunidades. Porque tú estás en el hospital de niños, además, ¿no? En La Paz, Bolivia. Sí. Es un hospital público, es un hospital de referencia para la ciudad de La Paz. Y en general para el país también. Llegan chicos con las cosas más raras y difíciles al hospital. Y es un hospital realmente con bajos recursos, con muchas dificultades, pero nos une este amor en general por los niños y esa voluntad de lograr ayudar y conseguir que salgan con una sonrisa y las familias mucho más resistentes y felices, ¿no? Yo de verdad que admiro tu labor. Realmente soy como una fan tuya. Un ejemplo. Gracias. Pero yo y todos los colegas que estamos ahí, somos, o sea, no hay diferencia. Somos todos. Seres maravillosos. La verdad que le da la medicina, la parte humana, la parte de cariño, la parte de apoyo emocional, psicológico. Es maravilloso, ¿qué te puedo decir? Sí, es verdad. Si no hay, yo siempre digo a los chicos, vas a irte el día que estés riendo. Porque yo sé que la sanación viene de adentro hacia afuera. Podemos resolver el problema quirúrgico, pero si no hay esa sanación que queremos de descorazón, puede irse, pero sin esa sonrisa que implica un bienestar general completo, ¿no? Estamos ahí para esto. Sí, y muchas gracias por todo lo que haces. Tenemos una consulta, doctora. Sabemos de que tiene un proyecto muy lindo, además de todo lo que hace, que se llama Atención a niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud. Andan es el proyecto. Y hay muchas preguntas de en qué consiste el proyecto, por qué este proyecto y cuál es tu papel aquí y cuáles son las novedades en necesidades especiales, que es un tema que a veces no se desea abordar, pero es tan necesario darle otra dimensión. Claro que sí. Bueno, desde el año de 2002, yo trabajo en el Hospital del Niño, en el consultorio de atención a niños con síndrome de edad. Y hemos logrado formar el consultorio y hemos logrado, con todo el equipo del hospital, cambiar la percepción acerca de una persona con discapacidad intelectual, que es el niño con síndrome de edad, con diversas condiciones asociadas, como también es el síndrome de edad, pero hemos logrado concientizar a todo el personal, desde el que recibe al paciente en la portería hasta el subespecialista que lo atende a sus necesidades, a que todo niño es una persona y como persona tiene el derecho a tener toda la atención posible y perfecta. Entonces, en el hospital se empezó a trabajar desde 2002, en el Hospital del Niño, se ven que desde el 95 ya trabajamos con el grupo de padres que fundaron la primera asociación en la paz, pero con la fundación de ese consultorio, cambió la manera de tratar y de actuar con la persona con síndrome de edad y fue la puerta que se abrió para todas las condiciones crónicas, sean síndromicas o no, infecciosas o no, post-infecciosas, digo. Y hace cinco años hemos logrado, a través de una alianza con el hospital de Ezequiel González de Chile, ir a un curso de información, más que un curso de intercambio de experiencias. Y hemos logrado traer al hospital el programa, en Chile se llama Ananeas, y en Bolivia hemos bautizado de Ananeas, ¿no? Es un programa que visa traer a la consulta, hacer visible a todos los niños con enfermedades. Enfermedades no es bien la palabra, si utiliza el término condición crónica. Condición crónica. Sí, porque enfermedades generan mucha creencia y mucha mirada peyorativa, pesada, con mucho preconceito. Entonces, cualquier condición crónica que necesite un apoyo, sea temporario o permanente a lo largo de sus vidas, mientras pueda ir al hospital, porque el hospital atende hasta los 15 años. Entonces, hemos logrado reunir un equipo de profesionales, de diversas especialidades, que desde el primer día atende a este niño en sus necesidades, y también un equipo de apoyo en rehabilitación, y un equipo de apoyo a nivel educativo también en el mismo hospital. Pero principalmente facilitar la vida de los padres de familia, que muchas veces tienen que ir cinco días a la semana al hospital para recibir diversas terapias. Entonces, ese programa logró que un día que el niño, que esa familia vaya con su niño a la consulta, él reciba la atención de diversos especialistas, y salga con un diagnóstico, con su manejo, su tratamiento, o su orientación, de modo que sea mucho más fácil para esa familia. Esos padres pueden recibir todo el soporte, porque no es muy fácil. Nosotros sabemos que una condición, por ejemplo, con una parada cerebral infantil, que el niño tiene muchas dificultades, tanto físicas como a nivel cognitivo, diversos síndromes, hemos visto que realmente necesitamos hacerlos visibles y mostrar a la sociedad que son personas, y que es infinito realmente el potencial. Porque una vez que hemos podido dar esa mirada, hemos comenzado a seguir a estos niños a lo largo del tiempo, hemos visto el desarrollo, y cuántas sorpresas nos han traído estos niños que antes podrían ser considerados como niños perdidos, y ahora nos vemos en los colegios, teniendo una vida social maravillosa, y todos los otros niños, sus compañeros de curso, ya tienen otra mirada. O sea, ya lo ven como normal, y realmente facilita muchísimo su desarrollo, así como de todos los demás, porque pasan a respetar la diversidad, y todos crecen, todos ganan con esto. ¡Guau, qué precioso! ¡Qué resultados tan lindos! Sí, fue maravilloso, y obviamente que no fue fácil, no es fácil, el día a día aparecen cosas que realmente hemos visto así, ligeramente en los cursos de formación de la universidad, pero todos estamos muy dispuestos a buscar, a leer, y ver cómo colaborar con esta familia para que su hijo desarrolle su máximo potencial individual. Y este proyecto, Ananés, ¿hay en inglés también, no? ¿Hay una red? Sí, en verdad, este proyecto es internacional, es como una especialidad, todos los niños con necesidades en salud, que necesitan ir al hospital durante toda su vida, no toda su vida, puede ser de una manera temporaria, o puede ser permanente a lo largo de su vida, como por ejemplo niños con diabetes, niños que tienen algún tipo de discapacidad, sea física, o sea intelectual, etc. Entonces, es un proyecto que apoya a todas las condiciones crónicas, a los niños con condiciones crónicas, y cuando llegan a la edad adulta, tenemos que transferir esto para la clínica de adultos. Sí. Muy lindo, la verdad, felicitaciones, parabéns. Ay, no, no le dije, pero tú eres de Brasil, ¿no es cierto? Sí, no, no, siempre así, estoy aquí. de presentarte al inicio. Sí, sí. Oye, Salet, había, tú me hablaste una vez de algo que se llama la primera noticia, y que es fundamental, en el papel de un médico, esta parte, ¿qué se llama la primera noticia, o las primeras noticias? La primera noticia es el nombre que se da a la comunicación del diagnóstico, ¿no? Antes se consideraba, había muchos protocolos, así, que decían, cómo dar, cómo informar las malas noticias, ¿no? Entonces, ya la persona se prepara para dar una mala noticia, ya va con esta, con esta creencia, de que va a informar una mala noticia, como por ejemplo, nacimiento de un niño con algún tipo de problema, resulta que los papás no estaban muy satisfeitos con esto, y a lo largo del tiempo, sí, sí cambió el término a primera noticia, porque los papás cuando nacen un hijo, siempre quieren ser felicitados, quieren recibir mensajes de apoyo, por más que sea un niño con cualquier tipo de alteración congénita, es su hijo, ¿no? Entonces, dar, comunicar de manera adecuada el diagnóstico, de una manera concreta, en un lugar adecuado, dando privacidad a esta familia, respetando sus emociones, sus sentimientos en este momento, y dando, obviamente, de una manera concreta, lo que hay que enfrentar, pero dando también esperanzas, es súper importante para su futuro ser, porque si no das esperanza, los papás piensan, ¿para qué? ¿Para qué me voy a esforzar en llevarlos a las terapias? Incluso para que tengas una idea, ¿no? Mi tesis de maestría fue lactancia materna en niños con síndrome de edad. Entonces, uno de los factores de riesgo para el fracaso de la lactancia materna fue una mala comunicación del diagnóstico, una primera noticia mala, dada de mala manera, o sea, el médico llega y dice, tengo una mala noticia para dar, entonces llega así, con una expresión de pesar, porque a veces no es muy fácil, no es fácil para nadie, pero ya el doctor Jesús Flores, el maestro en español, en síndrome de edad, él decía que la primera noticia es el primer acto terapéutico de un ser humano. Entonces, es súper importante ese respeto, buscar un lugar adecuado, buscar privacidad para esos padres, siempre padre y madre, bebé en los brazos, felicitar a la familia por ese nacimiento, hablar explicando, mirando a los ojos, hablar en términos adecuados para esa familia y dar toda la información que se va a hacer, o sea, dejarlos bien plantados, que sepan que es difícil, pero pueden salir y mostrar grupos de padres o mostrar ejemplos. Pues la primera información es esencial, porque si no hay esperanza, no logramos nada. Y los padres dicen, ¿para qué? ¿no? ¿para qué? Entonces, comenzamos de ahí, el proyecto Ananis empieza ahí, es la buena comunicación del diagnóstico. Posteriormente, trabajar el plan de manejo, derivar a la persona con algún tipo de condición, a diversos especialistas, hacer la reunión conjunta, dar un buen diagnóstico, y programar sus citas con las diversas especialidades, y su plan de manejo, ¿no? Es decir, la familia tiene que tener eso muy claro, saber que hay, cuáles son las probabilidades para esta persona, qué podemos hacer para que viva el 100% de su vida, de su potencial, pero siempre sabiendo que la inclusión empieza en la casa, ¿no? O sea, la inclusión empieza con los papás. Si hay una buena primera noticia, hay lo que conocemos como resiliencia. Resiliencia, esa capacidad de que tenemos los seres humanos de recuperarnos frente a las diversidades, ¿no? Entonces, la resiliencia es esencial para el futuro de una persona con cualquier tipo de dificultad. Tenemos que ser agentes resilientes, siempre resilientes, como son los papás, como son los maestros, y como son, como deberíamos ser, todo el personal que trabajamos en salud y educación. Ojo, porque los maestros son los, así, una de las personas más importantes en la vida de un ser humano. O sea, el maestro puede elevar o el maestro puede hundir. Puede reforzar la confianza de este ser o puede dejarlo en el aire. Entonces, no olvidar que somos agentes resilientes. Entonces, hablando de profesores, ¿cómo sería un profesor con resiliencia? ¿Cómo trata a los niños, a las niñas? ¿Cómo es su actitud? En profesores de educación, ahora. Entonces, la actitud es dar confianza a ese niño, ¿no? O sea, es estar siempre pendiente de sus fortalezas, de todo el potencial que trae, fortalecer frente a todas las dificultades que tiene, porque lo que muchos le llaman, bueno, pueden llamar de inteligencias múltiples, etcétera, yo diría, aptitudes, ¿no? Entonces, buscar en cada ser su potencial y desarrollar ese potencial de modo que él pueda ser feliz. Darle la confianza que le necesita. Saber que el error es parte del proceso de aprendizaje. Puede arreglar, se puede aprender con los errores y puede salir adelante. que siempre podemos, siempre podemos, cada uno dentro de su espacio y dentro de su potencial, pero sí podemos, ¿no? Entonces, el profesor, digamos, resiliente es aquel que siempre apoya al alumno. Apoya, ¿no? Sí. Y se hace bien positivo. Exacto. Es, así es. Excelente. Si tienes, si tienes nueve de diez errores, entonces, le va siempre a llamar la atención sobre lo que hizo correcto, ¿no? Y sabiendo que los nueve, los nueve errores pueden ser corregidos, porque la, el objetivo de la educación es facilitar el aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje es individual. Entonces, tenemos que ser facilitadores, ¿no? en verdad del aprendizaje del alumno. Entonces, siempre estar en este aspecto. Voy a facilitar que aprendas lo que no has logrado en estas nueve, estas nueve preguntas, pero el objetivo es que él aprenda y que salga fortalecido, sabiendo que, que sí, se puede y que ahí está, ha podido, ha corregido, ha aprendido, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque si en este congreso hay muchos, profesores y papás y mamás, así que están muy atentos a tus palabras. Eso es mi experiencia. Es mi experiencia, de repente. Pero es lo que es. Tú, Mention, sí. Sí, una cosa más que nos pide la gente. Con tu experiencia, empezaste mucho con niños y niñas con síndrome de Down. Sí. Y con toda esta experiencia, todos esos años, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué nos enseñan esos niños y niñas? Que le llaman síndrome de Down, pero como tú dices, es una condición, no es una enfermedad. ¿Cuál es la lección que nos dan? Ok. Bueno, desde el punto de vista médico, el síndrome de Down se caracteriza por un exceso de cromosomas, o sea, un cromosoma extra en el par 21, en vez de 46 cromosomas, tenemos 46. Esa sobreexpresión de genes genera una serie de alteraciones físicas y de desarrollo en la persona con síndrome de Down, que siempre ha sido vista como, bueno, un niño con muchas deficiencias. Antes decía, ah, no va a poder caminar, no va a poder hablar, no va a poder eso. Y se ha visto que no es así. Se ha visto, y vuelvo a repetir, que el potencial humano es infinito. Y para empezar, es importante conocer lo que se trata del síndrome de Down, ver cuáles son sus áreas de susceptibilidad, o sea, sus problemas médicos. Eso, a principio, es lo más importante. Sabemos que 50% tiene cardiopatías, que tiene problemas de visión, de audición. Tenemos que, desde el principio, prevenir estos problemas, justamente porque si hay alguna dificultad, por ejemplo, en la vista o en el oído, no van a poder aprender bien. Entonces, desde los primeros días de vida, estamos pendientes. Ah, hay que hacer el estudio del corazón, hay que hacer el screen auditivo, hay que hacer la valoración de la vista, ver el reflejo rojo, hay que estudiar la tiroides, porque si esos sistemas están bien, las probabilidades de ese niño son excelentes. Y si no están bien, trabajamos para que estén, ¿no? Entonces, hacer las pruebas de detección de problemas, y al mismo tiempo, trabajar con la familia, ¿no? La familia, como ya les comenté, tiene que hacer su proceso de duelo, porque es un diagnóstico difícil para todos. La primera noticia nunca es fácil para nadie, por mejor que la comuniquemos. Entonces, hay que dar la oportunidad a la familia que haga su duelo, y dar esperanzas y apoyar. Y después, el amor hace la magia. Y una vez que ese niño esté ya dentro de la casa, porque los niños con síndrome mental realmente son conquistadores, aprendemos todos muchísimo con ellos, y a medida que va pasando, comenzar toda la parte de habilitación, fortalecer los músculos con la fisioterapia, el habla, que es el área, digamos, de más dificultades que tiene, que hablen, que puedan hablar lo más temprano posible, reforzando mucho, porque es lo más difícil para la persona con síndrome de Down, y la inclusión escolar, ¿no? Tiene que ir a la escuela común, ir a la escuela común, teniendo siempre un equipo en el colegio, a través de reuniones, prepare esta persona con síndrome de Down para enfrentar toda su actividad académica. Es una persona con síndrome de Down, y es una persona, o sea, no todos los niños con síndrome de Down son iguales, entonces hay que verlos individualmente, debilidades, dificultades, y fortalezas, y trabajar en ellas. Obviamente, muchas veces necesitamos tutores, o necesitamos formar mamás, tutoras, ¿no? porque hay que hacer muchas veces adaptaciones curriculares, de modo que pueda seguir la currícula normal, con las adaptaciones para su manera de aprender, ¿no? Pero he visto que, pues, tengo muchos amigos con síndrome de Down, adultos ahora, profesionales maravillosos, y tengo un amigo muy querido que ahora está en Nueva Zelanda, que habla cinco idiomas, aprendió portugués en tres meses, hablamos en portugués, o sea, que es fotógrafo, y, bueno, lo que aprendí con estas familias, es que realmente, el amor así, realmente hace toda la magia, y el apoyo de los profesionales, tanto en el área de salud, como de educación, es clave, por eso todos tenemos que estar preparados, no para integrarlos, pero para incluirlos, o sea, significa que nosotros, profesionales, tenemos que prepararnos, para recibir a estos seres, que nos desafían cada día, ¿no? Entonces, que, mi experiencia es maravillosa, y me siento dichosa, así como todo el equipo que trabajamos en el hospital del niño, nos sorprende en cada día, con su desarrollo, y todo lo que pueden aprender, hay muchos desafíos, por ejemplo, síndrome de Down, por ejemplo, TEA, o síndrome de Down, asociado con otras cosas, mucho más serias, que generalmente, son muy difíciles, para la familia, y también para nosotros, que trabajamos con ellos, ¿no? Pero hay una frase, que vamos a enmarcar, y poner en la pared, y el amor, hace la magia, o sea, hay un momento, que hay un joker, o sea, hay como, algo maravilloso, y entra la magia del amor, incondicional, increíble. Es así, yo creo que sí, y yo tengo una amiga, que me habla de su hija, que ahora es un adulto, con síndrome de Down, y ella me decía, tengo tres hijos, pero realmente, mi hija menor, es la que, nos cuida, su hija menor, nos cuida, nos lleva café, en la cama, es la líder, nos da consejos, nos enseña, día a día. Entonces, esas personas son maravillosas, no son santitas, como dicen, por ahí hay un mito que dice, ah, son unos angelitos, no son unos angelitos, ellos son lo que son, con su personalidad, no, con todas las características de cada persona, pero realmente, son muy comprometidos, muy honestos, muy directos, en sus apreciaciones, y son lo que son, y no importa lo que sean, ellos demostran, y lo que hacen, realmente se destacan, porque, por su compromiso, con la vida, y con sus responsabilidades. Entonces, vale la pena, aprender a dar las noticias, vale la pena, hacer la prevención, de problemas, en todas las personas, con condiciones crónicas, vale la pena, enseñar, transmitir ese mensaje, apoyar a las familias, desde el principio, porque, tenemos, lindas sorpresas, y nada, ningún niño es perdido, por mayores que sean, las dificultades, hay un momento, que vemos, que ahí, es por ahí, donde él va a desarrollarse, donde él va, ejecutar su plan de vida, y poder ser útil, para él mismo, y para la sociedad. Como tú lo presentas, oh, qué impresionante, muchas gracias, por compartir. Es hermoso, no es fácil, en muchos momentos, es muy difícil, por eso, tenemos que estar juntos, y dar ese mensaje, de esperanza, porque no todo, es dolor, y no todo, son, hay diferencias, pero, es la diversidad, humana, no, no todos somos, somos. Hay mucha riqueza aquí, a descubrir, yo sé también, que tuviste, mucha experiencia, con, se llaman niños, con condición, de cráneo, sin estés, sinostosis, ¿cómo se llama? cráneo sinostosis, 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 ¿qué quieres comentar, de esos niños, y niñas también? Primero, ¿qué significa, para los que, como nosotros, que no nos vemos bien? Sí, hay algunos síndromes, que son varios, que tampoco viene al caso, repetí, uno de los, uno de los, vamos a ver, es el síndrome de Apert, que hay un cierre, prematuro, de las suturas, es la unión, entre los osos, del cráneo, y que, bueno, puede determinar, algunas alteraciones, en el fásis, en la carita, y también, si no manejada, de manera adecuada, a nivel, también, intelectual, ¿no? Entonces, era, era la idea, ¿no? O sea, nace un niño, o sea, se cierra el, el cráneo, demasiado temprano. Entonces, si cierra determinada sutura, entonces, la cabecita crece, de una manera diferente. Puede ser, más arriba, la carita, más aplanada, los ojitos, saltones, hay algunas características, que ves, y puedes definir, ese niño, tiene una cráneo, sinostosis, porque la cabeza, puede adquirir, diversas formas, que no son, lo que vemos habitualmente, ¿no? Pero sí, los ojitos, bien salidos, y en el síndrome de Aperte, que es, vamos a ver, el Mateo, puede haber, también, fusión de los deditos, hay una serie de dificultades, que enfrentan, esas personas, ese grupo de personas, que también, entra para el manejo, interdisciplinario, ¿no? Tanto, a nivel profesional, como a nivel, educativo, y, apoyar a la familia, antes, si los veía, y dijo, bueno, esos niños, ah, tienen síndrome de Aperte, por ejemplo, están, como que decir, son niños, ya, condenados, desde que uno ve, entonces, no sé, en general, son varias condiciones, que determinan, cráneo, sinostosis, síndrome, pero, lo que se vio ayer, es que, con un trabajo, multidisciplinario, con un apoyo a la familia, con la prevención de problemas, la educación inclusiva, o sea, es, puede tener, puede tener el desarrollo, realmente, que quieran, sorprendente, ¿no? Y, estamos, con este trabajo, hemos hecho la cartilla, de seguimiento, a nivel médico, para que las familias, sepan, qué es lo que tienen que hacer, cada año de sus vidas, y es lo que hacemos, dentro del proyecto, Ananis, desarrollar, las guías, de manejo, para cada, condición, de modo que, esté donde esté el papá, él pueda ir, es una, como una, un checklist, puede ir chequeando, y viendo, ah, tengo que hacer esto, por ejemplo, controlar, la cadera, tengo que controlar el corazón, tengo que, cada año, qué tienen que hacer, todos los médicos, sepan, independiente del lugar, donde esté, ¿no? entonces, es una linda sorpresa, los chicos, ahora apoyados, están desarrollando, van al colegio, y son un alumno más, y pueden ver que, nadie en el colegio, hace, esa cara de susto, cuando ve a un niño, con síndrome de Aper, Aper, porque ya, son visibles, los colegios, están apoyando, eso, es un, buena noticia, rol clave, los padres de familia, ¿no? Los papás, de estos niños, han logrado, hacer cambios, dentro de las, instituciones educativas, tanto con las familias, como sus hijos, porque obviamente, si el adulto, si el padre, o la madre, cambia su percepción, obviamente, que el niño, no va a tener, ningún problema, en aceptar a su colega, que tiene, una cabeza grande, ¿no? Interesantísimo, ¿quieres que veamos el video, de Mateo? Podemos ver, el video de Mateo. Voy a compartir, la pantalla, a ver si, Mateo, tiene cuántos años? Mateo, cumplió ahora, seis años. ¿Tú lo ves en la pantalla, al Mateito? Sí, estoy viendo, está hermoso, él está ahí. Mateo, aquí dice Mateito, aquí dice Mateo. Haciendo una. Está haciendo, una declaración. Sí, una tarea del colegio. de la pandemia, la verga, la verga, y un agerita, sin cosas como el encendido, como un, como una mano, muy actividad, con las sacas de las flores, con la needa, con las hojas, Veo en él Los ojos y lágrimas Y bogatas y cemeras Que alcanzan al aire Que alcanzan al aire Y su calor De los De los techos del pueblo El amarillo El amarillo del templo Es un Es un pedazo de sol ¿No es cierto? Ay Bravo Este Mateo tiene una madre Maravillosa Y todo es su creación Visto lo que preparó el escenario Y así son todas las tareas de Mateo Ella con todo Ese cariño logra Formar el escenario Y hacer que Mateo desarrolle Mateo está maravilloso Y así como Esa mamá fundó también Y ayudó a unir Todo el grupo De niños con enfermedades De baja prevalencia Lo que se conoce como Enfermedades raras Y ahora son una fuerza Increíble ¿No? Eso tiene Realmente un gran mérito Y va a facilitar la vida De muchas familias En el país ¿No? Porque A través de Mateo A donde pueden llegar Sus hijos Mateo es un niño muy feliz Es muy desperto Muy hablador Muy confiante Habla en Facebook A los que me siguen Y es realmente Maravilloso Y hay otras personas Con síndrome de apertatores De cine O sea También estamos con Las personas con condiciones crónicas Apoyadas Están en todas partes Destacándose como cualquier otro ser humano Así que bravo Mateo Y bravo su mamá Es la prueba que Con el apoyo de la mamá Con el apoyo del cuerpo medical Con el apoyo de la escuela Esos chicos Sí van adelante Y son Brillantes Sí Sí Es lindo Lindo Precioso Es hermoso Realmente Es un aprendizaje Yo creo ¿Quién enseña ahí? Yo creo que es Mateo Mateo nos ha enseñado muchísimo Y muchos otros Muchos otros Que durante El tiempo de permanencia Por ejemplo En un hospital Con algún problema agudo Nosotros pensábamos Que iban a lograr salir Y tener un futuro Y están realmente Dándonos Dándonos la lección Sí podemos Sí podemos Y están ahí Apoyamos Y ellos florecen Es maravilloso Otra consulta Salet Nos va Nos va el tiempo Tan interesante Pero mira Hay preguntas Siempre preguntan Tu opinión Tu experiencia Con el famoso Espectro De autismo O le llaman Espectro De autismo ¿No? Trastorno de espectro Autista Sí Y hay 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 muchos casos Se dice que cada año Incluso hay más Pero ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué nos puede aconsejar? Sí Aparentemente Sí Hay Hay Una mayor Detección De De casos Dentro de lo que se llama Trastorno de espectro Autista O sea Sí Las últimas estadísticas Indican Que No sé Si es que hay más O si es que estamos Mirando más ¿No? Estamos Estamos buscando Ahora bien pendientes De los niños Que tienen retraso Del desarrollo Del lenguaje De los niños Que tienen las características De dificultades En la comunicación Falta de interacción Social De movimientos Estereotipados Repetitivos ¿No? Esas características Nos llevan a Pensar En Trastorno de espectro Autista Lo que he podido Vivenciar Como pediatra Es que Bueno Hay Hay Personas con síndromes Asociadas al autismo Por ejemplo Hay síndrome Down Y autismo Y hay muchos otros Síndromes Williams Con autismo Y cada autismo Cada niño Con autismo Es un autismo Diferente Se habla De De un componente Genético Se habla De O sea Es discutido No quiero entrar En la etiología Porque Hay Es una discusión Sin fin al momento Y no quiero generar Polémica Pero Yo pienso Que lo principal Es Estar A mí Muy atentos A los niños Que Demoran mucho En iniciar El lenguaje Que Tienen dificultades Para mirar A los ojos A interactuar Que Tienen dificultades Para interactuar Que Son Supersensibles Principalmente En la Objetiva Pero Hay diversos Tipos De Sensibilidad En general La Hipersensibilidad Los Caracteriza Y Es Importante Estar Muy Pendientes Porque Desde Temprano En vez De Considerar Los niños Problemas Niños Maleducados Niños Retardados Como he Escuchado Mucho Por ahí Vamos Realmente Apoyar A este Niño Disminuiendo La agresión En relación A su Hipersensibilidad Favoreciendo El Desarrollo Del lenguaje Obviamente Control Límites ¿No? Trabajando Controle De Impulsos Pero Facilitando La Inclusión La Interacción De Este Niño Con Otros Niños Y Realmente La Familia Necesita Ese Apoyo Porque En Muchos Casos Llega A ser Complejo Difícil Pero Están Ahí En Los Colegios Pueden Ser Niños Extremamente Dotados Muy Inteligentes Y Hay que Darles La Confianza Y Las Herramientas Para Que Puedan Desarrollar Su Potencial Y Vivir Con Sus Amigos Y Desarrollar En Que Pueden Ellos La Cosa Es Detección Precoz Y Apoyo ¿Qué Clase De Apoyo Nos Recomienda Entonces A nivel Primero La Familia Evitar La Negación Hablar Bien Claro En Este Momento No Quiero Hablar De Culpables Hay Niños Que Desde Los Primeros Meses De Vida Ya Dan Muestras De Que Algo No Está Bien Desde La Lactancia No Fijan No Pueden Establecer Contato Visual Con Su Mamá No Responden A Los Estímulos Que Habitualmente Los Niños Responden Nos Ríen Que Se Molestan Con Los Ruidos Con Los Sonidos Desde El Principio Facilitar Sus Vidas Evitar La Exposición A Lugares Con Estímulos Comenzar A Trabajar El Desarrollo De Su Linguaje Apoyar A La Familia Dando Mayor Cantidad De Información Posible Y Facilitar Su Aprendizaje Con Las Herramientas Propias Para Este Nino Va a Ser Así Durante Su Vida Escolar Porque Cada Nio Es Diferente Pero Con El Nio Con Tea Tenemos Que Ser Mucho Más Delicados En Su Educación Mucho Más Atentos Atentos Apoyar A Familias Y Apoyar A Los Profesores También Que Sipan Manejar La Situación Con Delicadeza Y Con Información De hecho Es Un Nio Con Necesidad Especial De Atención Entonces En Salud Vamos Detrás De Los Problemas Que Vienen Asociados A Los Trastornos De Espectro Autista Y En El Área De Educación Cada Niño Es Diferente Entonces Los Profesores Tienen Que Evaluar Cada Niño Individualmente Porque No Se Puede Generalizar En Niño Con TEA Y Trabajar Empoderando Al Profesor También Porque No Es Muy Fácil En Un Momento De Una Clase El Niño Puede Tener Algún Tipo De Reacción Y Puede Comenzar A Gritar Y Lanzar O sea No Es Fácil El Profesor Tiene Que Estar Preparado Para Responder Frente A Las Emergencias De Los Niños Con TEA Pero Si Puede Si Puede No La Cosa Es Organizarse Y Aprender Y Ver Cuál Es La Mejor Opción Para Este Niño Individualmente No Excelente Excelente Entrevistas La Verdad Que No Puedo Crear Que Nos Fue Ya El Tiempo Estábamos Con Atención A Niños Y Niñas Y Adolescentes Con Necesidades Especiales En Salud Con El Proyecto Que Se Llama Ananés Con La Doctora María Sálet Que Y Ros De Te Rina Lo Digo Bien Y Cuál Sería En General Tu Mensaje Al Mundo Al Mundo Medical Pero También Al Mundo De La Educación A Las Familias Papá Mamá Y Profesores Sí Educación Y Salud Tienen que Venir Juntos La Educación Es El Cemento Para La Buena Salud Y Bienestar Tienen que Estar Juntos Todo Ser Tiene Un Potencial Todo Ser Tiene Un Potencial Hay Que Estar Muy Atentos Desde El Principio De Su Vida En Prevenir Problemas Sean Problemas Médicos Sean Otro Tipo De Problema Pero Lo Principal Desde El Principio La Familia Hace La Magia Del Amor Hace La Inclusión A Principio Puede Ser Muy Difícil Pero Ya Repito El Amor Hace La Magia Es Una Cuestión De Tiempo Y De Repente Los Papás Están Listo Estamos Listos Para Seguir Y Vienen Naturalmente Tengan Paciencia Tengan Paciencia Todos Los Niños Con Condiciones Crónicas Con Necesidades A Lo Largo De Su Vida Sean Transitorios O Permanentes Necesitan De Los Papás Necesitan De Se Hacer Tratados Como Personas Y Como Cualquier Otro Hijo Y A Todos Los Médicos O Todo El Personal De Salud Y Todo El Personal De Educación De De La Misma Manera Tenemos Muy Gratas Sorpresas Con Cada Niño Que Que Decidimos Invertir En Su Educación Y Realmente Van Fondo Porque El Potencial Humano Es Ilimitado Y Cada Niño En Su En Su Digamos Aptitud En Su Fortaleza La Cosa Es Estar Atento Para Descubrir Por Donde Ir Que Ese Niño Puede Desarrollar Por Ahí Puede Llevar Aportar A La Vida De Este Planeta Por Ahí Puede Ser Feliz Tenemos Que También Tiene Tres Libros Me Parece No De Libros Para Niños Y Niñas Exacto Es Que Le Comenta De Sus Libros Y Donde Conseguir Los Están Están Disponibles Aquí En La Paz Es Libro Para Niños Y Todo Niño Que Llevamos Adentro El Primero Libro Fue De Mi Experiencia Con Animales Yo Soy Una Amante Activista En Pro De Los Animales Y Fue De Mi Experiencia Con Mi Papá Que Era Realmente Un Hombre Fantástico Con Relación A Los Animales Es Los Animales De Don Manuel El Segundo Libro Es Sobre Lucía Que Es Una Amiga Que Se Llaman Una Niña De Luz Lucía En Bolivia Con Su Desarrollo Es Una Maestra Fabularia Ahora Es Una Líder En Su Iglesia La Lucía Ahora Destacada Es Profesional Maravilloso Quería Mostrar La Historia De Lucía Desde Desde El Punto De Vista De Una Pediatra Pero En Verdad Era Un Libro Para Niños Pero Para Los Niños Adultos Que Estamos Aquí Para Aprender El Tercer Libro Es Sobre El Negro José Es Una Historia También De Animales Pero Que Habla De La Incondicional De Del Amor De Los Animales Que Bello Que Bello Bueno Mira Vamos a tomar un par de minutos más porque no puedo dejar pasar esta pregunta Que experiencia o que nos puede comentar de los niños con Le llaman con habilidad intuitiva o psíquica pero tuviste niños con esas habilidades que hay que hacer Algún comentario y vamos a cerrar con eso te prometo Si He tenido Tengo Tengo mis amiguitos que No sé Que aprende más en la consulta si son ellos o soy yo Son muy interesantes Que Es 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 Tan complejo Como un niño con necesidad especial Porque además de su sensibilidad Nos están desafiando todo el tiempo ¿No? Entonces tenemos que estar muy atentos Demostrar la incondicionalidad de amor porque a veces puede ser una educación muy difícil Porque como comenté nos desafían Exigen Esa percepción nuestra de la incondicionalidad del amor porque pueden ser muy malcriados a veces Pero es porque exigen presencia Exigen crecimiento desde los papás para educar a un niño con necesidades especiales Entonces de otra manera niños que tienen una percepción muy grande Las familias tienen que hacer un cambio desde adentro Entonces para poder ayudarlos a desarrollar su máximo potencial Y ser quien son realmente Los papás tienen que abrirse Tienen que sanarse también Y para poder dar el espacio que esos niños necesitan para su desarrollo Entonces es un desafío para la familia Realmente para la familia Y posteriormente en el área educativa de la misma manera Los dos extremos exigen una preparación Familia y el apoyo, salud y educación Salud y educación Sí Bueno Muchísimas gracias por su tiempo Por toda esta información Creo que este video habrá que verlos un par de veces Para entender la profundidad de todos los mensajes de esa ley Muchísimas gracias Y nos quedamos en contacto obviamente Y todo lo mejor para acabar este año Para todas tus tareas para el proyecto Ananés Y para todos los niños y las niñas Que tú estás ayudando tanto a las familias Gracias a todos y a todas por compartir hoy Muchas gracias Noemi por este espacio Para este mensaje de apoyo y de conciencia Muchas gracias Gracias y nos vemos pronto Gracias 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 Gracias